¡Mijú! ¡Mijú! ¡Mðú! Uriuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuz cuadrado'yoo Mu foto' by Bid Chichi A M ingredientруyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuh Yuma yuma ridingesses y baskets bu you науч 보이� uphill in this game Asi que está empezando deceased. ¡Hoy a casa! ¡Hoy a casa! ¡Suscríbete al medición! ¡Suscríbete al canal! 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 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjdaye jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjak Ooo.... EH Nije NEE 09 awR fileson ¡Suscríbete! 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 Osabe, esperamos dejar a la socorro del mundo. ¿Como el cojo en el mundo? ¿Como vienes al mundo? ¿Como le voy a donde? Lles a mi esposa, ¿a su casa? ? ¿Como el cojo en el mundo? ¿Como el cojo en el mundo? No, cujo en el mundo. ¡Ah, eh. ¿Como no clas, ¿cara? ¿No se fai enro? ¿Han si te va enro? ¿Puedes ir a la casa? ¿Puedes ir a la casa? ¿Puedes ir a la casa? Hey, pare. ¿Puedes ir a la casa? No, dale monter. ¿Por qué months班 Processes registrar? ¿Puedes ir a también hacer ¿ Thanks ? Have a church restaurant to get..? ¡Ay, me puedes dar a ti! ¡Wow! No! ¡Mi madre! ¿Cómo te vas a ir? ¡Vamos a tu hermanos o lo que le hiciste! ¡Vamos, todo mundo lejos también! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este hombre será el reparo dudes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿The son de él? ¿Qué es eso? ¿Habamos en el agua? ¿Pumee? ¿Quién va a hablar? Se trata de losetteros y鼓as de loscales, los nuestros servicios y están dispuestos. ¿Nos escuchamos un poco? ¡Loud, cálire! ¿Qué haces? Te arrucamos en canales, pues te voy a dejar un banco. ¿Qué hacer, opino? Te voy a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 No, nunca, 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 nunca. ¿Qué es el padre? ¿El padre le dio a la gudka? ¿El padre le dio a la gudka? ¿a qué tengo que hacer? Bueno, como wetge, si tu trabaja un trabajo, que metas de he price. ¿ soreimporte con este driver? ¿capa? No. ¿De dónde hago? Lo vois. ¿P matser? ¡Vamos formas! ¡Vamos! ¿Vamos alláять el sacrifices de instrumento? ¿Túes esto? ¿Mama? ¿O como de lo trabajo? Yo mamas que te traté de afero de como unirse. Y escribí la con otro punto de Flash. ¡Mama! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 yo y y y y y y que ¿ No hay. ¿No hay que diga? ¿Es lo que diga? ¿Sus ver si engan, no hay que diga? No hay que diga. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, ¡nos detamos! Sí, sí. ¡Vamos, vamos! Vale. ¿Dónde está la oportunidad? ¿Y lo que pones? Vale. No, ya. ¡Pues conches! ¡Vamos! ¡Y encerrarlo! ¿Y si vemos? ¡Suscríbete al canal! 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 Is that going on the car? Oh Satya, who are I going? Will I go? ¿Qué va a hacer? ¿Estas siempre? Tienes muy fuerte, pero está muy fuerte. Por supuesto que si somos maravillosos, nos ayudamos a apoyar a la mejor área. Claro. No tengo nada, no tengo nada más toquita. ¿No? Lasrage 17, ¿no? Cuando hablas de boquita, todo tu proyecto. Gracias, tío. Lo que hay muchas personas… es algo muy bonito. Santia, ¿estas muchas cosas? ¿Eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡No puedoじゃ! ¡No puedes, no puedes hacerlo! ¡No puedes, no puedes! ¡No te ven! ¡EVERAS! ¡NO, NO! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Mar! ¡Armar! ¡Armar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no! ¡No, iba a la juan, ¡ahí? ¡De acuerdo! ¡Bien, iba a haber! ¡Bien hallo! ¡Echрен! ¡Bien! ¡Bien y algo malo! ¡Bien, va a ser la mente y nos juntes! ¡Para la locura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Jesús, ¿estas a suerte de mamá? ¡Suscríbete! 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 ¿Estará por ti? ¿Cómo estás haciendo tú? ¡Muy, Chandrika! ¿Cómo estás sin ser? ¡Necesitamos sin ser tu. ¡No, no, no! ¡Está bien, Juanita! No, no, el muro era a toda del canal... ¿Cómo te ponemos la pared? No, Juanita, no me has ido. ¡Algo! ¡Biju! ¡Biju! ¡ No! ¡No! ¡Pero acceder! ¡No! ¡Pero! no! ¡Bero acceder! ¡No! ¡De ver este! Pero es horrible ya. ¡No! Pero no, por favor ama usted! Por ejemplo, por favor nos ayudará a la oportunidad. ¡No! Pero nos ayudará a la. No, porque no me lo acuerdo. ¡No, pero no estemos la idea que hay un gran parte de este dinero! ¡No! ¿Pero decir que lo que no nos ayudará a hacer más? me ya si ya no no la la ¿no? la No. 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 Entonces, todo esto se dejó. Hey, yo. Look, yo todos, ¿qué ha dicho? No, 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 no. Estos son buenos días, ¿qué ha dicho? Mamma, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No, 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 no. No, 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 no. Oh, I'm ready. Okay. ¡Va! 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 ¿No? ¿Candre? ¿Por qué te buscamos los bebés? ¿Easriel no te buscamos? No, no, yo me buscamos. ¿Qué te buscamos? ¿Candre, ¿cómo que te buscamos? ¿Cómo te buscamos? ¿Cómo, tú? ¿Candre, tu buscamos los bebés de gente? No, no, yo me buscamos. ¿Cómo te buscamos? No, no, enple first, ¿no? ¿cú mato a comer? ¿Candre, ¿tú me buscamos? No En ese chiste? No No ¿ практи vive en todos los que aquí? Como estas? Cada gente enrique, déjà esta con la pecorite de forma muy linda… No? Pero, ya No? Yo antes, urge에서도, no. Ay givería la gar willing, vení a con playing su estimal. Subtitle a profesor, que terminéis. Hey, ¿tú me preguntar a mí? Hey, ¿tú me preguntar a mí? ¡Me escucha! Hey, ¿tú me preguntar a mí? No, no, no. ¿Tú me preguntar a mí? ¿Tú me preguntar a mí? ¿Tú me preguntar a mí? No, no. ¿Peroz orthéflex. ¿Tú me preguntar a mí? Es Brussels, Sorry te vienes ¿Tú pensaste algo a mí? No, no, no. ¿no? ¡Aquíte que te ha dado todo, pero voy a estar de ti. ¡No hay tensión, estamos encerrados! ¡Aquíte que te acerque! ¡Halo! ¡Aquíte que te acerque! ¡Aquíte que te acerque! ¡He! ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¡Puera! 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 ¿Eso es el manzano? ¿Eso es el manzano? ¿Eso pasa? Si me hablo de eso. ¿Por qué que nosotros�amos acá el mundo? ¿ Llegaron a la persona y escribir. No hay que hablar de nuevo. Pero yo sé. ¿Por qué? ¿Por qué nomeras el mundo? ¿Por qué se pido mal? Mira, tu te heces un entrenamiento. Sí, yo. ¿Vas a ti tú, no? ¿Quieres que te heces de entrenamiento? ¿Vas? Adiós. Porque si hiciste. ¿Qué te llamas por ti? ¿Dale? ¿Puedo hacerle algo muy bien? ¿Puedo hacer algo enAM? ¿Qué te llamas por ahí? ¿Como el ayudante? ¿Qué te llamas por ti? No te llamas por ti, amigo. ¿Ota que te llamas por ahí, tu llamas? ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sai! ¿Qué? No, no, si. ¡Sai! 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 ¡Muy bien! Vamos a ver. ¿Estás bien? ¿Estás bien conmigo? No, señor. No, señor. ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¡Permanent se volví. ¡No, señor! ¡No, señor! ¿Por qué? ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Jani Raja, Jani Tarani Kulorani, Kulorani Eghe Medhi Tocchani Taddiyao Guli Bada Junai Moro Jani Namo Jani Namo E Samparco Kujan Amoro La 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 Biju Mutamako Boughut Bhalla Pai Biju La 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 ¿Qué es lo que escribí? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te olvidaré, Chandra! ¡Vamos! ¡No te olvidaré! ¿Quién te olvidaré? ¡No te olvidaré, Chandra! ¡No te olvidaré, Chandra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, basta ver. Ya hemos trabajado todos los niños que les dejemos de oración. Para ver quién es tú. ¡Congrupe tú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Para más? ¿Para más? ¿Para más? ¡Todo el granito de la granito! ¡Muchas leyes de estejito! ¿Para más? ¿Para más? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Quieres saber? ¿ girls ajan de comprar guones? Pues muelas ... ¿y estás? ¡Para ser вас muy hungu wearing chill? Pero yo no tengo que darme para adelante ¿idan mañan? ¿les gota? ¡Damitas! . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muraja Duraní! ¡Muraja Duraní! ¡Muraja Duraní! ¡Muraja Duraní! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No hay más de mí! ¡Có! ¡Bora a Spur! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡בעjame! ¡Suscríbete! ¡Satya, mamá! ¡Rigel pues tú nos bajas. Seth, ¿sac bom? ¡Satya mamá! ¡Bichuro! ¿De dónde? ¿Dead? ¿Dónde está? Ahora, no, 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 no. Damos a las redes redes. ¡Va a hora de ir a la hospital! ¡Vamos, no! ¡Puedes ver el bien! Ahora, veas, no. Ya, no! ¡Hacemos licitado, mamá! ¡Vamos! 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 ¿Quién? ¿D.C.P.? ¡Vamos! ¡Sed off! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sir, yo me voy a ver el cuerpo. ¿Quién? ¿Vale? No. ¿Vale? ¿Alive? ¿Algué? ¿Oté do? ¿Quién? ¿Vale? Hold on to someone's point. Do you see the 최id econôm back? ¿My friends? No. No. ¿De acuerdo en los papers? ¿Cierto? ¿De acuerdo mientras Puja de otra vez? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Déxate! ¡Bijo! 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 ¡Jap, farther�� de andoje! ¡Bijo! ¡Leoso! No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!